El Real Jain es un equipo nuevo, nada que se parezca al que comenzó la temporada, al que naufragó en Soria o en Lugo. Es un bloque compacto en todas sus líneas y maneja el tiempo del partido sin renunciar a su estilo de juego. Anoche superó con creces a Numancia que apenas se inquietó a René. Suyas fueron las ocasiones de gol y si no se materializaron fue por el acierto del Meta Raúl. Al filo del descanso, Jona aprovecha una indecisión de la faga soriana y pone a su equipo en ventaja. El gol hizo justicia por la actitud y el fútbol del Real Jain. Tras el descanso, Ankela busca más mordiente ofensiva con la entrada de Natalio y del Pino. Pero el sistema defensivo del Real Jain ya no es el de los pajaritos o el de Lugo. No cometió errores que se le volvieran en contra y arriba, Víctor Curto fue el complemento perfecto de Jona. Trajeron en jaque a la defensa soriana. En los últimos minutos, con el Numancia buscando a la desesperada el empate y la prórroga, Juanma y Edgar pudieron ampliar el marcador. Fallaron dos claras ocasiones de gol. Pero lo importante es que la magia de la Copa vuelva a enganchar a la afición. Y el equipo lo agradece con su buen juego. Un equipo perfecto, un equipo perfecto. Lo he visto muy bien en todo. Puedo decir que nos ha ganado en todas las maneras de jugar y en todas las maneras que el fútbol te pueda ofrecer. Ha sido mejor que nosotros en todo. Lo único que cabe es felicitar al rival y nada más. Y otro día será. Hemos hecho un partido muy completo. Me vi con una satisfacción tremenda porque por primera vez hemos sido capaces de mantener la portería a cero. Que para nosotros ha sido muy importante. Y no me ha pasado apuros. Es que prácticamente veneno, tiene que actuar. Y eso habla muy bien del equipo porque enfrente tenemos a un grandísimo equipo con muy buenos jugadores. Y irle a mucho un partido es muy difícil. Numancia, ¿no? Nos han sentido cómodos. Y nosotros, por la verdad, que con el paso del minuto hemos ido creciendo. Hemos ganado el partido. Yo lo creo de una forma bastante solvente. Tiene razón. La verdad es que quizás no hemos sido ese equipo tan atractivo de ver. Pero hemos competido muy bien. Y en el fútbol lo importante es competir. Luego se puede jugar un poquito mejor o peor. Pero hoy cada jugador que ha salido al campo lo ha dado todo. Lo ha dado todo. Y es que no tengo que reprocharle nada. Al contrario.